El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantizó el abasto de combustible en el país, se tiene gasolina suficiente, y explicó que el problema radica en la distribución, por lo que se modificará este sistema, no se permitirá. El robo, en conferencia, reconoció que en algunas zonas del país se padece desabasto de hidrocarburos debido a que se cerraron algunos ductos para evitar el robo de gasolinas, pero aseguró que se tiene combustible suficiente, y precisó que se logró abatir el robo de pipas, puesto que de mil que se llegaban a hurtar en un día, se bajó la cifra a solo 100 cada 24 horas, dijo. Aseguró que hay un avance considerable en la estrategia para evitar el robo de gasolina, por lo que ha habido una disminución considerable. Se están abriendo con cuidado los ductos con vigilancia, para que no haya fugas, indicó y agregó que hoy se reforzará el plan de seguridad en las instalaciones de petróleos mexicanos Pemex.